Dulce Amor Domingo de Resolución, Domingo de Pascua Y nada, y compartir Este motivo más para En familia, así Sí, es bonito de reflexión, así es Antes de ir a la siguiente ruleta mía También hay que agradecer a la gente de Mar Adentro Y de la Cava del Parrillero Se come muy rico en Mar Adentro Temprano, desde las 11 Cevichitos y todo lo que es pescados y mariscos Y también a partir de la Parriaditas, ¿no? Las parriaditas y todo lo que es Espaguetis, tiene todo Carnes también pescados Unos vinos buenísimos Bueno, ahora sí Nos vamos a Tendremos que agradecer también a Bembos Te cuento porque Bembos Llegaron los vales, llegaron los Las choqueras de molas Ahora más rápido vamos a mostrar Para que puedas ir ya a nuestro Facebook Habla.Tana y te llega De regalo tu Bembos Tu vale Bembos ahí a ti A tu correísta Bueno, ahora sí nos vamos a ver Qué es lo que tenemos en la siguiente ruleta Y ya volvemos Hola amigos de Habla TV Qué bueno volvernos a encontrar Lo que se hizo la próxima semana Tuvo unos frutos buenísimos La gente me ha estado escribiendo A la página en el Facebook Que es Patricia Koch Ahí me encuentras todo juntito KOC Y haciéndome algunas consultas Y de verdad que estoy contenta Feliz de que la experiencia Poca o mucha que pueda tener En este rubro Les pueda ayudar a ustedes Una de las consultas Que me han hecho vía Facebook Es sobre las fiestas Y sobre los gastos Y qué consejos podría darle yo A la gente En cuanto a esto Cuando yo leí esa Esa pregunta que me hacían Empecé a reír un poco Porque me acordé Cómo era yo en las fiestas antes Y también recordé Algo que he aprendido Hace mucho tiempo Que es de lo que yo les vengo A hablar ahora La deuda Y seguro que usted Que me está mirando Se está riendo ¿Quién no está endeudado? Dice que en los países Latinoamericanos La gente No solamente debe Sino que la mayoría De personas Tienen deudas calculadas Que no las van a poder pagar Ni en 100 años O sea que ya estamos Resignados A morirnos Sin poder haber pagado Nuestras deudas Y esto tiene un origen ¿Y cuál es el origen? Del que nos instruye Los que nos enseñan A nosotros Cómo manejar Nuestro dinero No es el colegio A veces nuestros padres De buena manera Nos quieren enseñar Pero la verdadera capacitación Y lo que se mete A nuestro subconsciente Ahí lo que nos enseña Cómo gastar el dinero Es el banco Y al banco Le conviene Mantenerlo endeudado Para que usted Le empiece a pagar intereses Y no tengo nada Contra mis amigos De los bancos Saludos a ellos Los que trabajan En los bancos Pero ellos son Los que nos instruyen Los que nos enseñan Entonces hay que tener Bastante cuidado Hay dos tipos de deuda La deuda mala Y la deuda buena Y este es sencillo Dice Robert Kiyosaki Si usted puede leer Los libros de él Le recomiendo Uno buenísimo Que se llama Padre rico Padre pobre Él dice Hay dos tipos de deuda La deuda mala Es la deuda Que tú adquieres Para gastar Para comprarte cosas Que el dinero Que recibes del banco No lo vas a utilizar Para nada Solamente lo utilizas Para gastar No lo utilizas Para crear Más ingresos Esa es la deuda mala Y también La deuda buena La deuda buena Es cuando yo Retiro un dinero Del banco Para invertir Y una vez que invierto Puedo generar Un ingreso Y de ese ingreso Saco un poco Pago mi cuota Y el resto Me queda como ganancia ¿Cuál cree que es Generalmente la deuda Que más tenemos Todas las personas La mala La deuda mala Porque no nos han enseñado Que hay el otro tipo De deuda Una sugerencia Pregúntese ¿Cómo gastan los pobres? ¿Cómo gasta la gente De la clase media? ¿Y cómo gastan los ricos? ¿Sí? O cómo invierten Su dinero los ricos Un pobre recibe dinero Y lo primero que hace Es salir corriendo A comprar relleno ¿Sabe qué es relleno? Es eso que usted tiene En la mesita de su casa Que no le ha costado mucho Que usted dice Ay, pero eso es barato Me lo compro Si es un sol Si son dos soles Si son cinco soles Y de cinco en cinco Se va yendo todo el dinero Así es como gasta un pobre Una persona de la clase media Recibe el dinero Y lo que hace es Comprar obligaciones ¿Sí? Recibe el dinero Y voy y me compro un carro Doy la inicial Y me quedo endeudado De por vida O doy la inicial De un departamento Pero sabe cuál es La gran diferencia Los ricos Utilizan su dinero Para comprar inversiones Gracias ¿Qué tal? Bueno, muy interesante ¿No? Sí, bien Saber la deuda mala Deuda buena Lo que acaba de comentarnos ¿En qué gastan el dinero En de clase? ¿En qué gastas el dinero tú? Pobre clase media Clase alta Cuéntame ¿En qué gastas el dinero? Cristal, cristal, cristal Y más cristal No, también debes Se cuento un pizquito Bueno, tú Para salir de Como en el truco De Perú En los plenos Un pizquito fue mi caso Bueno, ahora sí Vamos a agradecer también Te cuento a Olturza Porque Olturza La verdad es que Sí, muy bien A la Sonia Las salidas diarias Se fue a Equipa Y una sorpresa Que llegan de Arequipa Muy pronto En Olturza Y se ve en Olturza Viajas como rey La verdad, tranquilo Y ahora Toca un viajito a Lima También en Olturza Te cuento que sí Si quieres estar conectado A internet Lo puedes hacer fácilmente Viajas con los niños Ni lo sienten Así que Una solución Para tu bolsillo también O con Olturza Y ahora sí Nos vamos Yo antes de eso Quería mandar un gran saludo A un gran amigo Que se comunicó Con nosotros Por nuestro Facebook Ah, es cierto El Facebook Morales Vargas Que está en Miami Pueden ver en el Facebook Ahí yo, Alenca Zarría Piensa que yo no me he creado Mi Facebook Pueden verlo ahí en el Facebook Deja de crearte Facebook Róbalo No, no, chicos Una persona Desde Miami nos ve Dice que siempre nos ve por el YouTube Gracias, gracias, gracias Y por supuesto A mi promoción A mi mejor amigo A Ronald Cerrato En Costa Rica Promo Este año Tiene cumplido 25 años Y tú sabes Tienes que estar acá En Tacna Aprovechando los saluditos Quiero enviar un saludito inmenso A mi bebito A mi bebito Bueno, ahora sí Saludos, bro Este... Bro, de marquitos Era para mi hijita No, mentira No, bueno Ahora sí Nos vamos a grabar Que es la que tenemos En el siguiente bloque Y ya volvemos Les cuento que el día de hoy Nos encontramos en Cuclas Chicas, les cuento que aquí van a poder Maquillarse Van a poder peinarse Arreglarse Sobre todo para esas noches así Donde salimos así todas locas a bailar Así que ya saben Y no solo chicas, también chicos Así que vamos a entrevistar a Yossi Y vamos a poder conocer Un poco más De las actividades que realiza aquí Mi gran proyecto Que es Cuclas Mi propio salón de belleza No solamente es para puras mujeres Sino ahora la tendencia para los hombres A los hombres les encanta Lucir bien Les gusta sentirse bien Y para también lucir bien para las mujeres Les gusta estar en la play Entonces Cuclas Tiene tendencia para varones No tan solo para mujeres Y cuéntanos un poco de los paquetes Que estás ofreciendo Porque también maquillas novias Quinceañeras Las peinas Claro, ahora estamos lanzando paquetes Para novias Con tendencias nuevas Para quinceañeras también Que ya se vienen Y ahora lo más pronto Es por el día de la madre Vamos a armar paquetes Bien cómodos Y bien accesibles Para que todas las mamitas De Cuclas Vengan a atenderse en Cuclas Vamos a demostrar un poquito Del arte que tengo Y poner pues rejas A las chicas Para que la gente pueda venir Y pueda atravesar un poquito A cambios más fuertes ¿No? Y yo te quiero agradecer Porque él me ha arreglado Gracias a Dios Así que ya saben Están en unas manos Pero unas manos Artísticas Así que tienen que venir Para acá Barbra Streisand Dark Sauce Después de una transformación Pero brava Vamos a ver aquí A nuestras modelos Tati Y aquí mi querida Rosmelia Mira como han quedado Una vueltita Las dos Por favor Una vueltita Una vueltita Para que vea el público Como quedaron sus peinados Acá tenemos un laseado Mira el laseado Acá Qué lindo Tati De acá su ondulado De Rosmelia Su colita al costado Súper linda Ella Es un cachito De lo que van a ver Mucho más adelante Lo que es en Cuclas Salón de belleza Claro Cuéntanos un poquito De tu peinado Acá de Tati Y de Rosmelia Muy fresco Como para la temporada Después han lucido Que había su color lacio ¿No? Y acá tenemos otro look Que es en onda Con extensiones Así que ya saben Tienen que venir a Cuclas La dirección Exacto Para que la gente No se olvide Chicos y chicas Escuchen Avenida 2 de mayo Con Ares Aragües 569 En las galerías Megacentro ¿Qué tal? Perfecto la nota Si tú tienes a tu mami Bueno ese tiempo Ya viene el día de la madre Si o no Quieres regalarle Un día de spa Un día de belleza Te vas y le llevas En la avenida 2 de mayo En las galerías Megacentro Claro Donde Yossi En Cuclas Bueno yo creo que Me da un saludo grande A mi amigo Frank Que todos los días Que tiene evento Tiene una empresa Una macro empresa Claro Tiene que estar siempre cachete Si o no 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 No que va a ser Oye si Aparte de eso Yossi me dijo Que siga con las promociones Para novias Paquetes para novias Todo eso Así que Ahora que está de moda Los matrimonios Todas las chicas Ya saben Donde encontrar una solución Masajas Incluidos Manicure Peinado Maquillaje El peinado Prueba de peinado Y bueno Todo lo que incluye Pues no Un profesional La carta Así es Bueno hay que agradecer Antes de ir A nuestra siguiente ruleta A la gente Pausa No tengo que agradecer A la gente que me viste Hoy día soy Lina y hermosa Porque Pastor Claudine Me dio ropita Bastante bonita Y la encuentran En galerías Este Salir Oye pues En Salario Plaza En segundo piso Pero si está bonita Si o no chicos Está bonita o no Yeah Bueno y obviamente Yossi más ¿No? Por el maquillaje Y el peinado Ahora si nos vamos a la pausa Antes de ir a la pausa Quiero agradecer a la gente De Cebatur Que está regresando Con todo Con toda Tacna Y amigas Si no nos hacemos presota La próxima semana La lanzamos No se olviden De Harlin Shake De Harlin Shake La gente De Harlin Shake Ha sido la sensación En Tacna Dios Hasta el jueves 4 Tienen tiempo para mandar Su Harlin Puedes hablar de tu celular De tu cámara De fotos que viene con HD Video Los niños también Los niños también Si quieren Si quieren De Harlin Shake Y entran al programa Hay premios Hasta el día jueves 4 Jueves 4 Así es Y ya salimos con sorteo La recomendación Incluye a su mascota Y claro Incluye a su mascota Vieron ¿No? Que nuestro propio Pobre Rocco Pobrecito Hasta ese enfermo El pobre perrito Tienen que agradecer Ah y tenemos que agradecer También a Caramba Y a Carambita Porque ya saben Se come buenísimo Que rico Un lomito saltado Así Bien Bueno vamos a la pausa Que ahí en 3 nos dice Que vamos rápido Ya retornamos ¡Suscríbete!